El básquetbol estará de fiesta en la capital del Maule. El gimnasio regional será la sede del cuadrangular Activa Talca 2017, que reunirá al flamante campeón de la Liga Nacional, Municipal Español, además de Puente Alto, como los representantes chilenos, junto a dos equipos argentinos, Quilmes y River Plate, cita internacional que organiza la Municipalidad de Talca para inaugurar oficialmente este recinto deportivo y que culmina este sábado con la final. Este cuadrangular era para realizar la inauguración formal, pero ya tuvimos la inauguración con el gran final que tuvimos frente a Sonno y este gran gimnasio respondió de buena forma, así que decidimos en conjunto con el Deportivo Español de mantenerlo como recinto local. Así que nos falta habilitar la caseta para los periodistas, pero eso es un proyecto que va a quedar concluido durante este segundo semestre y vamos a seguir jugando acá y esperamos, estamos luchando también para obtener la Liga de la América. Esta es una iniciativa que viene ejecutándose desde el año pasado, es una iniciativa que tiene financiamiento compartido con un proyecto de fondos regionales y la otra mitad la financia la Ilustre Municipalidad de Talca a través de su Corporación Municipal de Deportes. En ese sentido nosotros estamos muy contentos de haber podido establecer los lazos con los mejores equipos de Argentina como son Quilmes y River Plate. Entrada gratuita para ver este espectáculo internacional, donde el Quijote, campeón de la Liga Chilena, se medirá ante equipos como Quilmes, actual finalista de la Liga Nacional Argentina, y River Plate, quienes llegaron a los cuartos de final de los play-off de la Liga Federal Transandina. Nosotros terminamos el mes pasado la Liga Nuestra y llegamos en cuarto de final. Es un equipo joven, que más que de a poco está levantando en River y queremos seguir apostando a eso, año a año. ¿Puedes describir cómo es el juego de River? Un juego rápido, dinámico, solidario y con mucha actitud. Después de haber obtenido el título acá y el apoyo masivo de la gente, seguir con ese impulso que hemos tenido y qué mejor que hacerlo con esta iniciativa que ha tenido Activa Talca, la municipalidad, hacer un campeonato internacional, seguir promocionando el deporte en la región y por qué no seguir haciéndolo a nivel internacional, ya somos campeones de Chile, seguir hacerlo a nivel internacional. Pocas veces la capital maulina ha recibido un evento internacional de esta disciplina. Por eso la invitación es para disfrutar del básquetbol y que en el Maule se impregne este deporte para que Español tenga cada vez más aficionados en sus futuras competencias. Español hace poco ganó la final y en esa final, la final no era, era con entradas pagadas, esta va a ser absolutamente gratuito y las entradas las pueden retirar en el fronte de la ilustre municipalidad de Talca y para aquellos que queden sin entradas y una vez que haya ingresado todo el público, si todavía quedan asiento, las puertas se van a abrir para que nadie se pierda este campeonato que vamos a tener acá. Sí, sí, que vengan, por lo menos vamos a tratar de que vean un buen básquet, si vienen no se van a arrepentir, no va a estar lindo. Puesto a seguir invitando a toda la gente que nos venga a apoyar en este campeonato internacional hecho por Activa Talca, en la municipalidad, y que si ellos nos apoyan nosotros vamos a dar nuestro mayor esfuerzo.